Esto que estamos viendo de acá arriba se define con dos palabras. Impresionante, impresionante realmente. Podríamos decir que acá en el Río Negro la desocupación era de un 30% allá por el 2003, 2004, cuando plena crisis. Y que la pobreza también era del 30%. Y hoy la pobreza acá en este departamento bajó al 11.7%. El Uruguay nos pertenece a todos. Y yo quiero reconocer desde este lugar que en la recorrida que veníamos haciendo, seguramente ustedes lo vieron, nos cruzamos con dos clubes de los partidos tradicionales. En los dos había partidarios de esos partidos con sus banderas en la calle saludando el pasaje de esta enorme caravana del Frente Amplio. Y me bajé en cada uno de esos lugares a saludar a los compatriotas. Porque al Uruguay lo vamos a construir entre todos. Porque el Frente Amplio es respeto. Porque el Frente Amplio es tolerancia. Por eso nunca van a ver en nuestras bocas ningún tipo de agresión personal a ningún adversario. Porque respetamos mucho a la ciudadanía y a todo el pueblo uruguayo.